Es fundamental que charlemos sobre la turbulencia en la que estamos viviendo, la que todos hemos pasado ya, y eso es sobre lo que estamos hablando, liderazgo en tiempos de turbulencia. Y acá lo interesante es cómo podemos analizar cómo estos distintos líderes sufrieron y vivieron esto. Las preguntas que queremos que ustedes tengan hoy son ¿Qué momentos difíciles has tenido en tu vida? Porque ustedes van a ver que a través de la charla de hoy vamos a analizar eso. ¿Cuáles son esos momentos difíciles que has tenido? ¿Cómo has superado esos momentos difíciles? ¿Y qué estás haciendo para desarrollar más valor o coraje, empatía y persuasión? Todos tenemos esos momentos. Todos tenemos esos momentos que debemos desarrollar valor, que debemos desarrollar la humildad, tenemos que trabajar con empatía, tenemos que ser persuasivos y sociabilidad. Fíjense, esta foto es excelente, una hermosa foto, donde vos lo ves a este chico, el valor de estar ayudando y soportando a un amiguito. Y cuántas veces eso es liderazgo. Entonces, pongamos, veamos otro, ¿no es cierto? No solo el liderazgo tiene que ser el presidente de un país, sino esto es liderazgo. Todos tenemos esos momentos duros. Yo estuve, cuando estuve viviendo en Inglaterra, en la Universidad de Manchester, de ahí se me dio la oportunidad de irme a Harvard. Un profesor de la Universidad de Manchester me dice, mira, yo tengo un contacto en la Universidad de Harvard, ¿por qué no te vas allá a escribir tu disertación? Entonces hicimos todos los papeles, apliqué, hice todo. Pero, ¿qué es lo que pasó en mi vida? No me fue fácil. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Sinceramente, no tenía. O sea, que me fui. Les digo, todos los días vivía de esto. Este era mi desayuno, almuerzo, merienda. Esto era lo único, ¿no es cierto?, que me alcanzaba para comer. Eran siete dólares, ocho dólares. ¿No? ¿Por qué? ¿Y dónde lo hacía? Lo hacía entre Harvard Law School, me iba caminando a Harvard Business School, porque yo tenía acceso a todas las clases de negociación en la Universidad de Harvard por el convenio que teníamos con la Universidad de Manchester. Y les digo, les muestro esto porque a veces esto parece Duncan Donald, parece una broma, pero fueron momentos muy difíciles en mi vida. Momentos que tuve que pedirle para pagar la renta y para pagar la universidad, que es carísima. Tuve que pedirle a mi abuelo que abandone los pagos del departamento que yo tengo en Argentina, que abandone los pagos de la hipoteca. Tuve que decir, mirá, si no, no puedo continuar. Hacía en Boston, tenés estudios de los hospitales, entonces vos vas y dormís todo el día, entonces te drogan para que vos pruebes la droga. Y yo, mientras estudiaba, hice eso, trabajaba donde podía, estudiaba en el estudio, trabajaba también para el programa de negociación, donde podía hacer algo. Son momentos sumamente difíciles. Pero bueno, eso es lo que muchos dicen, que es lo que convierte al héroe, o al líder, perdón. Esas tragedias personales que vivimos en ese momento, les digo, no, para mí no era gracia esto, pero hoy en día veo y pienso en eso, y bueno, es como este hombre, Abraham Lincoln, uno de los mejores presidentes que estuvo en Estados Unidos. ¿Ustedes sabían que él sufrió una depresión? Porque él le falló a sus electores en un cargo público. Y él sufrió una depresión, o sea, que él todavía estaba trabajando y sufre esa depresión. Ustedes sabían que Teodoro Rosenberg se escondió, pero estamos hablando, se escondió en el rancho en Dakota durante dos años, después de perder a su esposa y a su madre. Las perdió casi en el mismo momento y se escondió. Se escondió por dos años, nadie lo vio. Es más, Abraham Lincoln, había gente que pensaba que se estaba por suicidar. Y se sabían que Johnson tuvo un ataque de corazón y que perdió casi todo el propósito de su vida. Y ustedes lo ven acá, ahí está en un avión, después de que lo asesinan a Kennedy, él jura para la presidencia. O sea, gente que ha vivido esos momentos. ¿Y por qué me interesa charlarlo acá, que lo veamos todos? Porque es clave que empezamos a aprender que hay momentos difíciles, y todos tenemos difíciles, pero tenemos que negociar con nosotros mismos, tenemos que negociar con nuestra verdad, con nuestra realidad. No podemos darnos por vencidos. Por eso estamos todos acá discutiendo un tema de esto y quiero, el tema del liderazgo, el tema del liderazgo no es, liderazgo no es únicamente cuando las cosas son fáciles. Esta gente resolvió y nos muestra algo, qué es lo que vamos a discutir hoy. Creo que es fundamental que sepamos, que veamos que todo tiene una negociación, ya sea una negociación externa, o ya sea una negociación interna. Estoy pensando en la calle, estoy viendo esto. Yo quiero que acá trabajemos para sentirnos capaz de que podemos negociar. Ese es el objetivo nuestro, es de ver estos libros, de ver esta enseñanza, para que cada uno de nosotros sepa cómo luchar, cómo tener ese coraje de enfrentar estos momentos. ¿O no? Muchas veces nos parece difícil buscar ese ganar-ganar, pero gente está, el ganar-ganar se da, se da todos los días, quizás la gente lo logra y tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. ¿Han tenido algún momento difícil en su vida? ¿Cómo lo ha superado? Porque el ganar-ganar se da cuando nosotros estamos bien. Tenemos que trabajar bien, tenemos que sentirnos bien. No se da el ganar-ganar si yo estoy caído, yo estoy mal, estoy depresivo. Empecemos a pensar seriamente en esto, como líderes. Cada uno de ustedes, si está en esta clase, es como líder. Y siempre les quiero hacer acordar, ya se está cerrando el máster de arte de storytelling y persuasión. Lo estamos cerrando y vamos a ver toda la empática y historia persuasiva. Vamos a verlo fundamentalmente, porque les insisto, este programa tiene ocho semanas que son claves para cada uno de ustedes. Pero vas a ver que hay tres elementos que van a construir un puente entre lo que vos querés y lo que vos vas a lograr obtener. Primero, tenés que atraer la atención de la persona y la traemos en forma gratuita a través de ideas, narrando que el oyente vea esa experiencia, vea esa emoción. Las historias generan eso. El segundo punto es siempre ejercer influencia. Vas a cambiar la actitud y el comportamiento de las personas cuando estudiás cómo vos estás expresándote. ¿Cuáles son esas pequeñas historias? ¿Cuáles son esas pequeñas anécdotas? ¿Qué transforman? ¿Qué sería el tercer elemento? ¿No es cierto? Tenemos que transformar. Las grandes historias cambian a las personas, señalan los grandes movimientos. Van a ver, por ejemplo, este tema. Ustedes sabían la parte de guiones. ¿Quién lo ha leído ya en mi libro? La otra parte de guiones. Es un recurso adicional. Pero no hay ninguna negociación salarial que no lo haga con guiones. A cualquier persona que viene, nosotros que vienen a la negociación y nos piden ayuda, lo primero que hacemos es trabajar en los guiones. Cualquier problema con un empleador, trabajar con los guiones. Cualquier problema de resolución de conflictos en una forma amigable, trabajar con los guiones. Son herramientas que tienen que pensar, son herramientas que tienen que estar, son muy valiosas para que las desperdicien. Eso es uno de los puntos. Hay distintos puntos que trabajamos en estas, en estas, son diez semanas, ¿cierto? Son ocho módulos. Las ocho semanas son las claves, pero hay siempre el backup. Estamos siempre. Y es algo para que les garantizamos, ¿no es cierto? Les garantizamos totalmente. Para el que esté interesado, se está cerrando. Esto empieza el 17 de mayo. O sea, que ya lo estamos cerrando. Tienen la posibilidad, hoy en día, esto vale 997 dólares. Hoy en día lo pueden conseguir a 297. Y con los bonos hay un 85% de descuento. Les aviso, porque es importantísimo que lo vean. Ya les comentaba el tema de YouTube. La promesa nuestra es esta. Es que al final veamos cuáles son esos elementos, esos elementos importantísimos que tenemos como líderes. Para el que no me conoce, soy el fundador del Instituto de Negociación. Estudié en la Universidad Católica de Córdoba. De ahí me fui a la Universidad de Manchester Business School en Inglaterra. Y a la Universidad de Harvard. Creo que lo más importante sería mostrar los resultados, ¿no? Y las empresas con las que estamos trabajando, los pueden ver acá. Participamos en más de 10.000 negociaciones. Y bueno, estos son Google, Bimbo, Bimbo aquí en California, Heinz está acá en Pittsburgh, Providence, etc. El regalo para todo el que esté hasta el final, les vamos a dar el código promocional. Este código promocional que lo ponen acá y tienen acceso a cómo prepararse. Que son varios videos que los va a ayudar. Pero bueno, Abraham Lincoln, ¿no es cierto? ¿Ustedes sabían que tenía poca educación formal? Él se autoeducó. Ustedes sabían que era una persona en el que el padre era autoritario, a veces hasta abusivo. Y fue la curiosidad lo que les llevó. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes tienen curiosidad? ¿Trabajan con eso? Trabajen con eso. Abraham Lincoln tenía esa curiosidad que lo llevaba. Y ustedes saben que todo negociador, nosotros siempre insistimos, yo siempre insisto, todo buen negociador tiene esa curiosidad. La curiosidad de explorar, de ver, del desarrollo de ese espíritu de liderazgo, viene por esa curiosidad, ese servicio hacia la vida. Tenemos que buscar. Este es uno de los ejemplos. Vamos a ver a cuatro de ellos, cuatro de los presidentes, de los mejores presidentes que estuvo en los Estados Unidos, y cómo vivieron en esos tiempos de turbulencia. Porque hoy en día podemos decir que estamos viviendo, cada uno de ustedes, está viviendo un tiempo de muchísima turbulencia con todos los cambios de la pandemia. Acá lo vemos a Teodoro Rosenberg, una fuerza de voluntad extraordinaria, una persona que ha trabajado muchísimo. Su infancia tuvo distintas enfermedades, estuvo muy débil. Pero escuchen esto, la debilidad de él, esa debilidad de Teodoro Rosenberg durante esos tiempos, lo que hizo fue que él lea, leía muchísimo. Entonces se convirtió en una persona que leyó muchísimo, y vio ejemplos armados por el padre, y eso lo identificó a él como una persona ambiciosa por todas esas partes que había leído. Entonces, ustedes leen, nos autocuestionemos, estamos leyendo lo suficiente, tenemos ese buen hábito de leer, de investigar, de ver, ¿no? En toda negociación, nada que nos vaya a dudar más que investiguemos, que analicemos cómo son las distintas partes. Y acá vamos a ver a Lyndon Johnson, fue, como les mostraba, estuvo, trabajó con Kennedy, y cuando lo asesinan a Kennedy, él asume, y bueno, una persona que, cuando uno estudia sobre él, una persona que estuvo muy cerca de su madre, estuvo muy cerca, una personalidad siempre estaba, no era el mejor alumno, ¿no? Que mucha gente cree, no, bueno, yo no soy tan buen alumno, entonces yo no me esfuerzo. Totalmente errado. Él repitió un curso, ¿no es cierto? en la secundaria, repitió un grado, este, rara vez, él rara vez leía, rara vez, la curiosidad intelectual, era más que todo hablar, él aprendía, él veía que la, que le interesaba mucho esa parte, de escuchar al padre, escuchar a otra gente, escuchar a los líderes, estaba apasionado, por el tema de liderar, le aburría leer, le aburría esa parte. Entonces, lo importante acá, es cómo estos grandes líderes, fueron formando, de cómo fueron evolucionando, hoy en día, ustedes pueden decir, bueno, a mí, no me interesa mucho leer, pero sí, yo participo de los masterclass, yo participo de las clases, yo participo de los cursos, del Instituto de Negociación, para desarrollarme como líder, ahí está el desarrollo personal, que es lo más importante, la perseverancia, que tenemos que tener, la perseverancia, la resiliencia, ¿no es cierto?, buscar, buscar esa, ¿no es cierto?, esos sufrimientos, que uno tiene que pasar, ¿no es cierto?, es una tragedia importante, pero tenemos que tener la fortaleza, de seguir, de soportar, esos malos momentos, y ser resistentes a eso, ¿no?, como una semilla, que se le pone, la tierra es resistente, y que salta, y que sale, y crece, eso de ahí viene, ¿no es cierto?, que de una tragedia, podemos armar algo, y no podemos quedarnos únicamente, muchas veces, mucha gente tiene miedo, yo les pregunto, ¿ustedes tienen miedo por ahí?, ¿por ahí no quieren negociar, o tienen miedo que alguien los manipule, que alguien, que alguien trabaje en forma inapropiada, con ustedes?, bueno, ¿cuál es la mejor forma, de evitar que alguien te saque ventaja, ¿no?, eso es algo que, y bueno, y justamente es, es tener esa, esa perseverancia, esa constancia, ese estudio, que nosotros logramos, para conocernos más a nosotros mismos, la manipulación no es, y es un gran error, que hay gente que considera, ¿no es cierto?, el lenguaje corporal totalmente, Steven, la negociación no es manipulación, estamos acá justamente, para descubrir, cuáles son esos otros puntos, como líderes tenemos que descubrir, cómo te ver, cómo estos otros, como Abraham Lincoln, la experiencia que tenían, cómo ellos trabajaban, la semana pasada vimos cómo, para ser un influencer, tenemos que ver la parte personal, social, y la parte estructural, para lograr eso, para lograr esa motivación, y llevar adelante, yo creo que es invalorable, aprender, como la primera vez, que estuvo él, donde Abraham Lincoln, donde todos, lo habían votado, los electos, bueno, por una recesión económica, él no pudo cumplir, con una infraestructura, una mejora de infraestructura rural, él no pudo, y él estaba en Illinois, él había prometido eso, y no pudo cumplir, entonces, todo el mundo empezó, ¿cierto?, empezó a criticarlo, a criticarlo, él llegó, como les decía, llegó con esa depresión, hasta quererse suicidar, de ser, imagínense, de ser una persona, brillante, auto, auto estudiaba, él, él se fue formando, a sentir que, dice, todo está mal en mi vida, me tengo que suicidar, me tengo que sacar la vida, los amigos de él, durante ese momento, durante ese tiempo, hacían guardia, hacían guardia, querían estar con él, tenían miedo que él se suicide, y lo analizamos, para que veamos, ¿no?, como, como, todo esto, todo esto, todo esto, todo nos gusta ser víctima, muchas veces, no, nos sentimos víctima, y, y dejamos que nuestra cabeza, funcione en ese lugar, Teddy Rosenberg, este, sufrió la muerte, casi simultánea, fue de, de, de horas, de la madre, y de su esposa, tenía una hija, después que la hija nace, la esposa, él no quería vivir, estaba totalmente depresivo, estaba totalmente, ni siquiera, tenía problemas, en, en, llamarle a la hija, el mismo nombre de su esposa, porque, porque le traía esas memorias, y los perdió a los dos, se retiró, se fue a ese rancho, y se, y se escondió, después de esos dos años, cuando, cuando la gente le pregunta, ¿dónde, dónde sacó coraje? ¿dónde sacó? Y bueno, fueron esos dos años que él vivió, que son, que fueron valiosas lecciones de la vida de él, lo fortalecieron físicamente, ¿saben qué hacía? un hombre que era político, que era, se fue a trabajar al rancho, se fue a, a trabajar físicamente, eh, lo permitió, todo esto lo permitió, recuperarse emocionalmente, ¿no? Se, se alejó de todo, y, ni siquiera estaba con su hija, ¿no? Cuando, cuando se va, la, una de las hermanas, lo tiene por un tiempo, la tiene por un tiempo, o sea, que la, la vida de, este, muy, muy duro esos dos años, y yo quiero que, yo quiero que pensemos nosotros, ¿quién, quién estamos, quién en este momento está viviendo un momento difícil? Este, lo estás, lo estás, este, enfrentando, ¿cómo lo estás viviendo? Muchas veces, no nos, no nos permitimos, darnos ese tiempo que necesitamos para pasar estos momentos difíciles, ¿no? Y, y esto es una reflexión, en vez de hablar mucho, queremos, tenemos que pensar, esta gente logró, y mucha gente logra estas, estas, estas grandes cosas, porque, porque viven la vida a lleno, y, y se dejan, se dejan, este, sentirse, dejan esa vibración de que, este, necesitamos asumir lo que nos, lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, ¿no? Este, entonces está, hay una resolución, hay una maestría, hay un legado, de todo esto, cada una de esta gente, cada uno de estos presidentes, tuvo un cargo, en una, en una profunda crisis, o sea, no solo ellos tuvieron crisis, pero sino que tuvieron una, una nación en crisis, ¿no? No es cierto porque, claro, él puede estar en crisis, pero después va y asume, pero, ¿y qué es lo que aprendieron en esas crisis? ¿no? Y aprendieron en esas crisis, a, a ser mucho más fuerte, aprendieron en esas crisis, a tener esas memorias, de lo que, es importante, ustedes, ustedes me dicen a mí, muchas veces, cómo, cómo yo soy, este, tan persistente, y en momentos difíciles, de mi vida, pero, cuando no tenés siete dólares, para, para almorzar, ¿no es cierto? Y de golpe, este, la vida, es tan generosa, aquí en Estados Unidos, las cosas están muy bien, ¿no es cierto? y cómo cambia, ¿no? Cómo cambia, y muchos de ustedes, este, todos amanecimos, el día, el lunes, ¿no? Y tenemos esa suerte, y tenemos la suerte, de estar ahora escuchando, y tenemos la suerte, de, de, de tener programas, de tener, aprovechémoslo, aprovechemos, vivamos la vida a lleno, e inteligentemente, ¿no es cierto? Utilicemos, lo que estamos aprendiendo, como líderes, para grabar nuestras memorias, y, porque ellos, las vivieron en los momentos, más difíciles, esa resolución, esos contratos, que, los, les digo, los felicito, que estén, estudiando, y trabajando, para mejorar, en esto, para mejorar, en la parte del liderazgo, ¿no? Que, que a todos, a todos nos ayuda, pero fundamentalmente, a, a, a respetar las memorias, y los momentos difíciles, que han tenido, fíjense, ustedes sabían que Abraham Lincoln, este, él pensó diferente, a todo el mundo, ustedes sabían que Abraham Lincoln, generó en su directorio, en el, en el gabinete, perdón, en su gabinete, este, construyó un gabinete, únicamente, con talentos, independientemente, de la ideología, ¿no es cierto?, de lo que él, él quería tener el mejor gobierno, ¿no? Y, y fue una de las personas que ni siquiera, ni siquiera Obama lo pudo lograr, que Obama trató de lograrlo, ¿no? este, y, y, y saben lo que hizo, eh, ustedes saben, el país, estaba muy dividido, estaban republicanos, y demócratas, estaban muy divididos, por el tema de la esclavitud, o no, porque, había todo, una parte que quería abolir la esclavitud, y otro decía que no, cómo vamos a abolir la esclavitud, y yo compro a esta gente, y todo, había un, un impacto económico, muy grande, de distintos lados, había estados, o sea, no era simple, pero trajo él, se ganó el apoyo del, del gabinete de él, a través de la persuasión, la afabilidad, el, 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 el encanto ese, del intelecto, ¿no es cierto?, hizo elogios privados, públicos, con las distintas personas, es más, uno de ellos era el archienemigo de él, ¿no? Y, y otro era un abogado que, lo humilló en Illinois, pero él necesitaba a la mejor gente, fíjense, tenemos que pensar distinto, ustedes han visto, en mi libro les insisto, tenemos que pensar distinto, es, es el momento, tenemos que ver como liderazgo transaccional, tenemos que transformarnos, como lo hizo Steve Jobs, Steve Jobs pensó distinto, fue echado de su propia empresa, y volvió, y volvió, lo, lo cuento todo en el libro, en el libro, en el capítulo 2, lo echan de su propia empresa, y vuelve a la carga, Steve Jobs, vuelve a la carga, mejor que nunca, ¿por qué? porque trajo, trajo, cómo contar historias, cómo conectar, cómo persuadir, cómo ser líder, ¿cuántos de ustedes no está persuadiendo, como te deberían persuadir, no están contando anécdotas, no están interactuando con la gente como deben, yo, digo sinceramente, hace siete años, no sabía que era tan importante saber contar mi historia, saber contarla de forma tal, de que la persona me escuche, y hoy en día me doy cuenta, y es una de las mejores cosas que me dio el éxito acá en Estados Unidos, y en todas partes del mundo, entonces, ustedes sabían, Abraham Lincoln, todas estas personas que estamos hablando, eran excelentes, maravillosos, en cómo ellos contaban historias, cómo ellos, cómo ellos conectaban con la gente, no nos olvidemos de eso, porque si no estoy conectando con la gente, si yo creo que, este, oh no, yo soy, yo, yo no, yo no me llevo muy bien, soy introvertido, eso no es una excusa, para, para un líder, nos hace falta, y tenemos, todos podemos aprender, aprender a, a usarlo, no, por favor, no se olviden leer el capítulo 2, el capítulo 2, explica muy bien, la importancia que tiene todo esto, o por ejemplo, vamos a ver a Johnson, ¿no es cierto?, a Taylor Johnson, que se convirtió, ¿no es cierto?, en, 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 en presidente Johnson, convirtió después de, de una tragedia, ustedes imaginan, que haber, haber trabajado con Kennedy, estar con Kennedy, Kennedy pasó, en 1962, estuvo el tema, en 1963, estuvo la, la, la negociación de los 13 días, se vio la negociación de los 13 días, donde, donde yo, yo les cuento ahí, lo que, lo que sucede con él, de que, de que durante los 13 días, acá en Washington, tuvieron un gran problema, había, Cuba, Cuba, deja a la Unión Soviética, que traiga misiles, entonces, empiezan a llenar todos misiles, y un avión, un avión en 1962, un avión, haciendo, este, viajando, ¿no es cierto?, viendo la, haciendo los recorridos, de seguridad, ven, desde Florida, ven desde allá, ven que en Cuba, estaban poniendo, estaban llevando esos barcos, estaban llevando esos, tremendos misiles, larguísimos, donde pueden ver fotos, de la crisis, acababan de vivir la crisis, esa crisis, donde, durante 13 días, en vez de, en vez de entrar en guerra, porque, hay gente, ustedes saben, hay gente que quiere la guerra, que, eh, se beneficia con guerra, porque venden armas, porque venden esto, y otra gente, obviamente, que no queremos la guerra, hay 10 millones de cosas, mucho mejores, eh, invertir nuestro tiempo, que entrar en guerra, que discutir, y pelear, y bueno, y estuvo ahí, donde, donde se, estuvo la negociación esta, y Kennedy fue brillante, dije, Kennedy utilizó empatía, Kennedy dijo, ¿qué pasa con, 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 con los soviéticos, ¿por qué los soviéticos están haciendo esto? Hasta que lograron, hasta que lograron comunicarse, lograron entenderse, y los soviéticos dijeron, mira, el tema está en que vos tenés, armamento nuclear, lo tenés en, en Turquía, y es una amenaza para nosotros, entonces nosotros, hemos hablado con Cuba, para poner armamentos nucleares acá, porque, si, si vos activás allá, nosotros vamos a activar aquí en Cuba, y Kennedy dijo, bueno, está bien, pero, ¿por qué no? Si, si vos disparás primero, vos morís segundo, porque vos disparás, yo también voy a disparar, y vamos a destruir el mundo, estamos hablando atómico, ellos no, este, 62, Kennedy, todos empezaron a darse cuenta de que, este, el nivel de armamento, no lo va a soportar el planeta Tierra, ¿no? Si, fíjense, después de vivir esa, después de vivir todos esos momentos, Kennedy es asesinado, es asesinado, él tuvo que pedirle a la señora de Kennedy, lo tienen al cuerpo en el avión de Kennedy, porque ella dice, no me voy, no me voy de Texas, hasta, sin, sin el cuerpo de mi marido, lo suben al avión, porque decían, no, 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 no me voy sin, yo quiero, quiero hacerlo examinar en, en DC, lo suben al avión, y ahí hace, y ahí hace, hace el juramento, esto, esta parte de la película, de, de, de la vida, lo, lo explicamos en, en el curso nuestro, vamos a ver especiales, películas especiales, negociaciones especiales, por eso lo conozco muy bien, porque analizamos esa parte, para qué, para aprender, para decir, bueno, bárbaro, hay un contexto personal, bueno, cuál fue el contexto social, cuáles, cómo son, cómo usaron los guiones, todo esto, gente, los va a hacer mejor negociador, así que, por favor, si no se han suscrito, aprovechen a suscribirse ya a esto, entonces, tenemos que ver el poder que tenía, el poder que tuvo este, este momento para ellos, imagínense, asumir, asumir el poder en este, asumir ese poder, no, asumir en ese momento, en que, tenés, tenés ese problema, después se le vino la guerra de Vietnam, se le vino, había problemas con Medicare, había problemas de infraestructura, había problemas de, de inmigración, ¿no, y, y fue uno de los mejores, Johnson fue uno de los mejores, expresidentes, obviamente, que, si nosotros vemos, lo que le pasa a Johnson, con el tema de, de Vietnam, fue duro, ¿cierto? Y él pierde muchísima, credibilidad ahí, pero, es otro tema, para analizarlo en otro momento, la clave es la persistencia de una tragedia que asuma y que sea, entonces, como líderes, como líderes, tenemos que empezar a pensar, cómo lo estamos preparando para líderes, cómo lo estamos preparando para pasar nuestras, nuestros momentos difíciles, este, cómo, cómo ha superado, el momento difícil que pasé en mi vida, fue, cuando, cuando estaba estudiando, ya estaba cansado, ya estaba cansado de estudiar, quería trabajar, y se me dio la oportunidad, de, de venir a estudiar acá, a Estados Unidos, no sé si de Harvard, pero bueno, pero el dinero, este, era muy, muy corto, se tenía, este, esa ansiedad, que uno necesita empezar a trabajar, y uno dice, hoy, cómo me gusta, cómo lo lindo sería tener una, una familia que me pueda mantener, una familia que esto, hasta que yo termine, pero no, tuve que, que, que armar mi propio, este, budget, que, bueno, entonces, pensemos en eso, pensemos cómo, cada uno de, de nosotros, cómo se preparó, se retroalimentó, se aprovechó, cada una de esas oportunidades, porque, yo también podría haber, dicho, bueno, listo, no, no me alcanza la plata, listo, me voy, pero no, aproveché la oportunidad, este, tomé esa, esa, esa energía, ¿verdad? Busqué, busqué cómo podía, me, me puse súper persuasivo, para, para conseguir cualquier otro dinero extra, que podía, este, lograr, cualquier otra cosa, que podía hacer en la cátedra, cualquier, voy a hacer en cualquier lado, ¿por qué? porque lo necesitaba, entonces, estamos usando eso, estamos desarrollando, piensen en esto, piensen en esto, estás desarrollando valor, ese coraje, porque los buenos negociadores, tienen ese valor, tienen ese coraje, tienen empatía, tienen persuasión, ustedes vieron, la empática historia persuasiva, ¿por qué hablamos de la empática historia persuasiva? la venimos aplicando hace años y años y años y años, y es la mejor forma, de reconocer los movimientos, de mi contraparte, en el libro, ustedes vieron, en mi libro, página 249, se puse, está, un capítulo especialmente, de liderazgo, ¿no? ¿cómo, cómo mantenerme en equilibrio? Si yo no soy un buen líder, no me mantengo en equilibrio, y con esto les quiero dar, esa gran, esa gran historia, de Napoleón Bonaparte, ustedes lo vieron Napoleón Bonaparte, Napoleón Bonaparte, estaba totalmente determinado, a conquistar, ¿no es cierto? y irse hacia Moscú, estaba totalmente, y él venía arrasando, ¿no? Él venía arrasando, y tenía un ejército enorme, los franceses, tenían un ejército, tenían, y él se ponía esos objetivos, y bueno, ¿y cómo hizo? Imagínense, todo el mundo le tenía miedo en Europa, conquistó todo, conquistaba todo, y se fue, y se fue, y Alejandro I, él sabía que se le iba, sabía que se le venía, el ejército de Bonaparte, y ustedes sabían, ¿saben cómo lo hizo él? Les recomiendo, lean eso, lean en el libro, van a ver, les va a ayudar muchísimo, mientras ellos atacaban, ¿saben lo que hacían los rusos? Retrocedían, entonces, ¿pero qué, por qué retrocedían? Retrocedían, ¿y qué es lo que pasa, en toda negociación, cuando vos ves que, vos atacás y el otro retrocede? Te alimenta el ego, pensás que está todo bien, que todo bien, pero los rusos, lo que estaban haciendo, inteligentemente, dejar que los franceses, se alejen, de las provisiones, y llevarlo para allá, porque ellos decían, si ellos vienen para acá, se viene, se viene el invierno, el invierno se viene, ¿y saben lo que hicieron? Desmantelaron una ciudad, desmantelaron, quemaron todo, quemaron todo, tiraron comida, hicieron todo, entonces, cuando llegaron, cuando llegaron ahí, se dieron cuenta, de que no había, más provisiones, ¿no? Entonces, todo esto es para, uno aprende, de esas pequeñas historias, de esos pequeños, pequeños movimientos, y estratégicamente, tenemos que hacerlo, ¿no? Si uno se acuerda, si yo estoy retrocediendo, en una negociación, ¿por qué lo que es? ¿no? Cualquier persona diría, no, no, no podés retroceder, no podés hacer, lo que es otro, ¿por qué no? ¿Cuál es el, cuál es el, entonces, uno ve, uno ve, uno analiza, uno analiza, ¿por qué otra gente, hizo lo que hizo? Y eso es lo que más, te da la fortaleza, de construir, una buena negociación, una buena, este, un defensa, o un buen ataque, lo que quieras, porque tenemos que defendernos, siempre, acuérdense, siempre, bajen esta hoja, esta hoja la tienen, en todos los videos, de YouTube, es un formulario, les va a ayudar muchísimo, son 10 preguntas, ¿para qué? Para prepararte, y entender a dónde estás, hacia dónde vas, qué es lo que querés, cómo querés conquistar, vieron lo espectacular, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Ahora quiero que nos, digamos en un grupo, ¿qué les pareció? Por favor, comenten, ¿qué les pareció? ¿Vieron cómo uno aprende, de esa gente, esa gente que vivió, los momentos más durísimos, ¿no es cierto? Y, y nosotros por ahí, creemos, que, todo lo que vivimos, nosotros está mal, y que esto, y que lo otro, y ustedes vieron, cómo otra gente, imagínense, que se te muera, a tu mamá, y tu, y tu, y tu mujer, ¿cierto? Este, imagínense, y quererte suicidar, imagínense, todos esos momentos, y bueno, pero esos momentos, te tienen que hacer fuerte, ustedes no se dan una idea, lo fuerte que me hizo a mí, sufrir lo que sufrí en Boston, porque yo no quise, yo, primero, no, estaba jugado, ya, ya estaba jugado, ya estaba jugado, yo me había venido acá, imagínense, había comprado, había ahorrado, para tener mi departamento, en Argentina, departamento de tres dormitorios, dos baños, estaba hecho feliz, me voy a estudiar, en Inglaterra, me voy, y la vida me llevó, y me di cuenta, que no me alcanzaba, no me alcanzaba, no me alcanzaba, y bueno, con los estudios, este, uno, uno recuerda, cada vez que veo un Dunkin Donuts, esos, ¿qué creen que pienso? ¿no? ¿qué creen que pienso? ¿no? y te digo, y te digo, yo veo un Dunkin Donuts, y me hacen, extremadamente fuerte, ¿por qué? porque, porque me acuerdo, esa resistencia, me acuerdo, esa tenacidad, entonces, si me iba a Harvard Business School, cuando, porque yo caminaba, de Harvard Law School, de la Universidad de Derecho, me iba a la de, y ahí estaba entre medio, ¿no? y caminaba, antes de cruzar el río, está ahí, y cada vez que me acuerdo, cada vez que yo me acuerdo eso, un café, el olor, oler el café de Dunkin Donuts, me da una energía increíble, a seguir haciendo, cualquier cosa que tenga que hacer, me motiva, ¿no? entonces, como busquemos esas motivaciones, busquemos esos, esos momentos, ¿cómo, cómo, cómo me tengo que superar? ¿qué tengo que hacer? ¿a dónde está ese valor, que todos tenemos? y todos los tenemos, y si no, lo querés, este, demostrar, si no lo querés sacar, y bueno, juntate con gente, acuérdense de lo que hablamos la semana pasada, socialmente, tenés gente de influencia, tenés gente que te influencie positivamente, estás contactando, estás hablando, con gente en este grupo, estás inscrito en alguno de nuestros cursos, te lo digo porque, eso te va a ayudar a generar, estar positivo, buscar la parte, no solo la parte personal, pero la parte social, la parte social, gente que esté en los mismos desafíos que estás vos, y la parte estructural, que tenga una estructura que te ayude, que tengas, que tengas la posibilidad de estar, continuamente, en este tema, eso es lo más importante, nadie llega solo gente, no se olvide, nadie llega solo, si vos querés llegar solo, te estás equivocando, llegás con un equipo, llegás con tu gente, analizás, discutís estos temas, y esta es una de las negociaciones más difíciles, porque la negociación con uno mismo, o no, esa negociación con uno mismo, hay que aprovechar, estamos acá para ganar, como siempre, trae muchísimo valor, el escuchar, el entender, como otras personas, como otras personas interactúan, como otras personas trabajan, para qué, justamente, porque es lo que nos ayuda a nosotros a superarnos, nos ayuda a nosotros a ser mejores personas, y por ahí creemos que nosotros somos los únicos que tienen problemas, nosotros somos los únicos que, pero no es tan así, todo el mundo tiene problemas, y tenemos que analizar, acá tienen el código, el código promocional, Linzuaín, y desde ya, un fuerte abrazo a todos, los felicito, los invitamos a todos, a que, a que el que está interesado, que quiere profundizar, que se sume al VIP, un fuerte abrazo a todos, los felicito, una vez más, una Masterclass, más gente, fantástico, vamos logrando todo, ustedes vieron la importancia, hoy en día tenemos otra perspectiva, inviten a gente que sabe que se va a beneficiar, de estos Masterclass, es una hora, una hora y veinte, les va a servir muchísimo, y no se olviden la parte social, muchos somos egoístas, y decimos, no, yo estoy aprendiendo, pero con alguien, con alguien, que vos aprendas, vas a aprender, mucho más, ese egoísmo, que a veces, lo aprendimos mal, de decir, no, yo tengo que aprender esto, no, la negociación, comunicación, influencia, persuasión, se aprende en grupo, diez veces más, que puede aprender, una sola persona.